Muchos son los rumores que existen sobre cuáles serían los motivos de la ruptura de Belinda y Nodal, pero al parecer surgieron unos nuevos rumores y te estaré comentando un poco más acerca de ellos. Bienvenidos a Famous Close-Up. Dos personas hablaron con la revista TV Notas, quienes son muy cercanas a los cantantes. El primero expresó que Christian intenta que Belinda quede como la mala de la película, pero en realidad el malo fue él, ya que el cantante estaría con su ex, mientras que la otra persona reveló que por esta mala acción Belinda está muy pero muy mal emocionalmente. Para empezar ellos terminaron a principios de la semana pasada y no el 12 de febrero como muchos pensaron, aunque en las redes sociales se dijo muchas cosas que si Belinda fue la causante de todo, que si la relación perdió su esencia, pero al parecer las cosas no fueron de esta manera y todo acabó porque surgió un triángulo amoroso, pues Christian estaría con su ex. Por tal motivo Christian se adelantó a dar a conocer la noticia en sus redes sociales para demostrar a las personas que la separación fue de mutuo acuerdo y no quedar como el malo de la historia. Toda esta situación se dio a finales del año pasado cuando Christian y Belinda estaban pasando por inconvenientes y rompieron brevemente. Él volvió a intercambiar mensajes con María Fernanda, quien era su ex novia. Y a esta chica como que no le importaba ser la otra y además siempre tenía ganas de subir fotos al lado de Christian para que Belinda se diera cuenta y así regresar con él nuevamente, pero Nodal le pedía que fueran discretos. A Belinda le comenzaron a decir estas cosas que según estaban pasando, esto ocurrió hace unas semanas, que fue cuando le llegaron esos rumores a la cantante y luego descubriría unos mensajes con los que confirmó que todo era cierto y supo que se trataba de María, la ex de Nodal. Belinda sería la que terminó la relación, ellos habían tenido inconvenientes y debido a pues que él se comportó de mala manera, quedaron de anunciar al mismo tiempo esta noticia para no hacer un escándalo, pero Christian se adelantó y lo que quiso Nodal fue adelantarse para quedar como el bueno de todo y según quiso aprovecharse ya que Belinda y toda su familia estaban muy sensibles porque se cumplió el primer aniversario de la partida física de su abuelita. Hay que recordar que el año pasado habían terminado por inconvenientes y aunque para regresar él juró que iba a cambiar, pero no lo hizo, a pesar de tanto Belinda seguía enamorada de Nodal. Sabemos que llegó a decir que sí quería formar una familia junto a él, pero lo que Christian demostró al principio no fue lo que sería después porque no la trataba bien, se iba de fiesta, además la pasaba con mujeres y esto hizo que la ilusión y lo bonito de la relación acabara. Belinda está muy decepcionada porque creía todo lo contrario de Christian, sólo el tiempo dará a conocer qué fue lo que pasaría de verdad entre ellos. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Klaus Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo.